Y es preferible reír que llorar Y así la vida se debe tomar Los ratos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Si la chaqueta me queda corta No me preocupa, voy a la moda Y si un abrigo no tengo yo Aunque haga frío, siento calor Y es preferible reír que llorar Y así la vida se debe tomar Los ratos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Mirar al mundo con alegría Tratarnos todos con simpatía Porque la vida volando pasa Dejar lo malo para mañana Si tengo un duro, yo me lo gasto Si no lo tengo, voy y lo gano Si calabaza me da una chica Al esperarme solo me da una risa Y es preferible reír que llorar Y así la vida se debe tomar Los ratos buenos hay que aprovechar Los ratos buenos hay que aprovechar Si fueron malos mejor olvidar Mirar al mundo con alegría Tratarnos todos con simpatía Porque la vida volando pasa Dejar lo malo para mañana Carmen Navarro y Tomás Rivero Decir que Carmen ya la conocen ustedes Porque es la tercera vez que viene al programa Tomás tiene 13 años y es de Marbella Empezó en el musical de Canal Sur También trabaja en Menuda Noche como Carmen Sois estupendo los dos guapos míos Hola belleza Hola Encantado don Tomás Un aplauso para ellos